Vamos a ver, vamos a ver. Ojo que hago, pero la mierda de solo haber perdido una pelea en la llave de perdedores. Let's go, otra vez Jackie contra Fugin. Jackie contra Fugin, let's go, full combo. Ahora mismo Nicolás, agresivo contra iScorpion. El salto, buscando la entrada, atrás uno. Nos fuimos volando, expande la barra, necesita jugar, ¿no? Gastar sus barras de defensa, ahí hay Scorpion para salir de daño. Igualmente ya con mucha desventaja de vida y los wey dash hacia atrás de parte de Nicolás. Jugando como su hermano con Fugin, los dos con el mismo personaje. Aquí aprovecha para la entrada, el mexicano, otra entrada más y poco a poco haciendo daño. No se pueden confiar cuando consiguen la ventaja, ¿eh? Aquí viene full combo, no hay barra para escapar del daño, vamos a ver. Muy buen daño, pero igual lo que hay fatal, oh, lo empujaron, lo jalaron con el viento. El dios del viento, el Fugin. ¿De dónde se apaga? Ok. Full combo. No hay barra para escapar del daño obligatorio hacia la esquina, el corner carry de Fugin. Presión. Otra vez intentan jalarlo a iScorpion, que tiene que tener cuidado con esos saltos. El antiaéreo, te lo digo, que tiene que tener cuidado. Que estos muchachos saben jugarle muy bien a Jacqueline Bridge. No sé si iScorpion sacará otro personaje. ¡Oh! El viento no llegó a dar. Caldó frente a frente y Scorpion con ese Superman Punch. Consiguió punish. Oh, inmediatamente el uso de las barras. Te defensa para escapar del daño. Sabe que no tiene muchas oportunidades con mucha desventaja de vida. Cuidado que te empujo, Billy. Oh, atrás. Uno. ¡Ah! Vi, se acabó la mano. Uno cero. Adelante, Nicolás. Nicolás uno cero picando adelante. Chile uno, México cero. En esta llave. Chile uno, México cero, dicen los comentarios de ahí. Seguimos con la acción. Vamos a ver. La entrada. Ahora agresivo. Hay Scorpion sin miedo al éxito. Sin miedo a nada. Perfecto. Ahí el bloqueo. Perfecto. Para conseguir no el turno y salir de la presión de la esquina que estaba cogiendo de Jackie. Aquí súper agresivo. Hay Scorpion y con toda la ventaja. Ahora en esta segunda mano. El down two. Crouching Blow. Lucky Ha. El daño es real con los Georgios. Cero con el fuego azul en el piso. Se le está dando todo. Ahí Scorpion. Todo lo que tira lo pega. Y aquí un respiro ahora para Nicolás que consigue una muy buena apertura y un excelente daño. Los Vedas hacia atrás. El fuego azul de ahí Scorpion que tiene la ventaja. No puede desesperarse. Salto sin miedo. Down one de ahí Scorpion. Me fuimos volando. Fueguito azul. Buscando. No. La entrada ahí. Oh, el slide no conecta. Eso se castiga. Excelente la despensa de ahí Scorpion para bloquear ese slide. No. Y llevarse la ronda. Cremola. Jack inmediatamente con un salto. La entrada en problemas Nicolás. Cuando termina de bloquear. Ok. Wake up bottoms. Funciona. Conversión para dejarlo ahí mismo en la esquina. La presión. Lo empujamos. Otra vez haciendo daño a distancia con el proyectil Fujin. El dios del viento. Oh, perfect. Bloca el salto. Intentado nuevamente el perfect block. Bloqueo de ahí Scorpion. El salto. Bloqueo perfecto del salto. Oh, pila de bomba azul hermanito. Barredora que no conecta. El slide nuevamente. Cuidado. Arriesgado ahí Scorpion. Arriesgado ahí Nicolás. Vamos a ver el fuego. Azul en el piso para que te quemen los pies. Cheap damage. Al paso. Los Wade da. Se la tras uno. La conversión. Uf. Excelente el daño. 30% de descuento. El abajo uno. El check. Ahí lo tenía para matarlo. No terminó. Le da oportunidad. Ahí Scorpion ya que tiene fatal. De buscar una entrada y fatal low. No puede descuidarse. Oh, ahí está. Una entrada más. Ah, gana en el air to air con el salto. Nicolás de Decoquimbo. Chile. Tirándolo todo. Tras uno. Vamos a ver. Entrada nuevamente. Nos fuimos volando. El abajo uno ahí para interrumpir. No hay barra para escapar del daño. Es obligatorio. Menos 50% de vida ya abajo. En la barra de vida de ahí Scorpion. En problema serio. Se le activa el fatal low. Ahí el proyectil interrumpe a Nicolás. No, la entrada. Nicolás tratando de jalar. Uf. Cuidado. No. Ese no era el momento para el die kit. Buscando la entrada. Otra vez buscando la entrada con los puños. Fuyín. Ahí Scorpion. En problemas pero con el fatal low activo. Pelea intensa. En esta despedida de Mortal Kombat 11 en Latinoamérica. Oh, la entrada. ¿Para dónde vienes? Gastó todas sus barras de defensa. Ahora mismo Nicolás. Se va volando. Ahí Scorpion. Buscándolo. 40 segundos en el tiempo. En el marcador del tiempo. Hacia atrás. Tranquilo. Tratando de desesperar su adversario. Ay, no se pegó. Oh, eso se castiga. Gigi 2 a 0. Arriba Nicolás. A una más de seguir avanzando por el lado del loser. Para enfrentar. No. Ah, los jugadores que están ahí abajo. No se creen que eso es sangre frío. Creo que queda por ahí abajo. La gran revancha. A sangre frío. Let's go. Ganan el Air to Air. Excelentísima la conversión de parte de Nico. México versus Chile. Coquimbo. Hacia atrás. Con los Weidash. Los Steelers. Te empujo. El salto. Me pego. Uh, gano en el Air to Air. Viene full combo. Tengo toda la ventaja de vida. Estoy tranquilo. Hacia atrás nuevamente. Tú te desesperas. Plus frames. No meto. Yo respeto eso. Te empujo. Croching Blow. En problemas hay Scorpion. Nicolás. Con toda la ventaja, señores. Esta es la despedida de Mortal Kombat 11. En Chile. Festi Game. Un premio para el primer lugar. Creo que son dos mil y algo. Set point para Nicolás. Set point para Nicolás. Dice mi hermano Chopazo. Están muy fuertes los enmeros. Nada que decir. Imagínate. Fuerte. Recuerdo que todos los torneos del sur lo ganaban ellos. Y lo que le dio todavía mucho más flos fue poder viajar y jugar contra los de Estados Unidos. Entonces el nivel es promedio a todo el esfuerzo que hicieron. Y aquí en la despedida están que quieren una gran final de gemelos. Nicolás del lado del loser. Todavía tendría que enfrentar a Sangre Frío. Que está vivo por ahí el loser. Pero de que tienen un nivel increíble. Lo tienen y lo han demostrado. Siempre en el podio del top 3 en todos los torneos internacionales. Es muy fuerte. Let's go. Con toda la ventaja Nicolás. Hacia atrás con el way dash. ¡Oh! Cuidado. Cuidado que hay. Scorpion busca las opciones. Lo empujan. Oh, atrás uno. Scorpion otra vez intentando entrar. El mid. Consigue throw. Está feo para la foto. 3 a 0, señores. Nicolás se la lleva. Competidor a nivel internacional. Muy fuerte. Mortal Kombat 11. Histórico todo. GG para el mexicano. Perdón. Perdón. Gracias.